Hola jugoleros, vamos aquí con nuestro partido, en este caso Copa Sudamericana Partido de ida en el Estadio Alejandro Serrano Aguilar Blanco del Austro, en Cuenca Deportivo Cuenca, 19 de julio de 1930, recibe a Jorge Wisserman Por ejemplo, en el marco de la Copa Sudamericana Así que, en Cuenca, de Ecuador, viene de ganar de 2-0 en Liga de Quito Por la Liga, 15 de 7 fue, 4-1-1 por la Universidad Católica 1-0 le ganaba al Tecnico Universitario, 2-0 le ganaba a De Locara Nebelet Está décimo en su Liga, con 22 partidos jugadores y 22 puntos El equipo, las ligas estas continuaron El equipo Wisserman va a estar puntero en su Liga Viene de empatar 2-2 con Distrongues Y de ganar por penales 2-1 había empatado con Distrongues Y había ganado 2-1 2-1 le había perdido con Distrongues No se fue tanto corteo como 2-0 1-0 le ganaba al San José Y 4-2 le ganaba también al San José Por la Liga Boliviana Buen caballo con Brian Herre Alvaro Peña es el DT Llegan uno con más competencia que es el ecuatoriano Y el equipo aviador viene sin competencia Eso le da un plus al equipo ecuatoriano Así que vamos por el triunfo del Cuenca Así que el primer porcentaje es 60% para el triunfo del Cuenca Sí, 30% para el empate y 10% para el Luister En cuanto a los goles Puede haber un más de 2.5 goles a la época Así que atención ahí Puede haber un más de 2.5 goles Así que bueno, es nuestro análisis Después cada uno tendrá que analizar Y ver lo que tiene que hacer Así que bueno, nada más Muchísimas gracias Abajo en la descripción tienen el link para el aporte futbolero Y los saludo Un gran abrazo de gol para todos Que Dios los bendiga Y los proteja a ustedes futboleros y futizofamilias Gracias por ver el video Gracias por ver el video